Amigos, ahora vamos con la actualización del pepino. Ha pasado una semana y media desde que se plantó. No hay nada más, casi dos semanas. Solamente muy pocas han sido atacadas por plagas o enfermedades. Como se puede observar, esta tiene un poquito de mildio y gusano minador. Aquí tenemos todas las plantitas de pepino y están grandecitas. Por ejemplo esta, que está muy buen tamaño, están grandes. Sigo enseñando todas las que fui sembrando. Esta tiene ya gusano minador, como se puede observar. Nada que se pueda hacer porque no sabemos cuál es la mosca, ni cómo atraparla, ni matarla. Más que pongamos trampas aromáticas. Esta es una semana y media después de que las plantamos. Y ahora vamos a la siguiente actualización. Amigos, estamos aquí para continuar la serie del pepino. Para ver su actualización, cómo está todo, en qué ha cambiado y en qué no. Quiero que vean algo, cómo ya empiezan a tomar forma. Ya tienen forma de enredera. Miren las hojas que están enormes. Ya se está agarrando con la malla lo que queríamos. Ya se están subiendo. También todas, solamente en esta veo unas eficiencias. Si no hay problema alguno, los debo estar corrigiendo con cierto sabonio. Para que vayan agarrando forma. Aquí van todas las plantas de pepino, se las voy a enseñando. Que no solamente son estas las que ya van agarrando forma, sino todas. ¿Qué cuidados le he hecho? Pues ninguno. Hasta ahorita la única plaga que tengo es el gusano minador. Que se lo pueden observar ahí. En esa hoja cómo va. Pueden ver aquí, ya también se van agarrando solitas. Y las que no, les estoy metiendo ayuda conforme amarras. Como se acuerda de ella, esa pita, yo la estoy amarrando para que la planta se empiece a guiar solita. La primera siempre va a ser ayuda y ya después ellas solitas van a poder. Y aquí también les enseño que tengo plantas de pepino. En sí, sembré muchas plantas de pepino para que haya mayor cosecha. Pueden observar, ahorita si les falta agua, hoy no les he echado. Pues les voy a seguir enseñando. Así que caminamos por acá. Por acá tengo más plantas de pepino. Que estas tienen menos tiempo desde que las juntamos. Estas sí casi no han recibido agua y miren cómo están. Están pequeñas, además de que casi no tienen tiempo aquí. Y pues allá. Pues esta es la siguiente actualización del pepino. Así que vamos para la siguiente. Amigos, les quiero mostrar esto. Ya están abriendo las primeras flores del pepino. Las flores macho, por supuesto. Pero pues aún así es un gran avance. Así que ya vamos a esperar a que empiece a producir las siguientes flores. Y aquí ya está atrapándose. La planta sí que va a ir por un muy buen camino. Para los pepinos han pasado dos meses desde que inicié su proceso. Ya sí están de grandes. Aún no se dan los primeros frutos. Pero ya se dan las primeras flores masculinas de ese tipo de plantas. Como ven, se hizo lo que quería. Se subió. Aquí hay por tapetinos que le hice. Y aquí unas que las puse sobre la malla. Ya me fueron dando. Ahí van hasta el momento. Aún no sacan sus frutos. Pues ya tienen las primeras flores macho. Amigos, les tengo que decir que en eso de los pepinos no me ha ido tan bien. En esta zona, ya que puse pepinos en varias zonas del patio. Para checar en dónde se da mejor. Ya se me han muerto algunas. Algunas, miren cómo están de muy feas. No me aguantan el calor. Es que la verdad que es una zona tropical. Pero con demasiado calor. Y les quiero mostrar algo que me tiene feliz. Ya había notado hace una semana que ya empezaron a salir flores femeninas. Pero no se cuajaban por el calor o porque no hay abejas. Y ahorita que vengo para acá. Venía por aquí. Y quiero que chequen eso. Y es el primer pepinito ahí. Está bien bonito. Está chiquito. Así que ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver si se llega a dar. Les voy a mostrar otros lugares donde tengo plantas de pepino. Esa es otra zona donde tengo plantas de pepino. Toda esa línea para allá. Pero aquí está perfecta. Ya que aquí les da la sombra de un árbol de mango que es aquí. Casi no les da sol. Así que están muy buenas las plantas. Así que les recomiendo ponerlas en mi sombra. Que les dé muy poco sol. Si están en una zona con mucho calor. Así que les da sol.